En este vídeo vamos a ver cómo hacer una actualización del core de Drupal o Núcleo. La actualización del core o Núcleo es un poquito diferente, es un poco más complicado, tampoco demasiado, que hacer una actualización de módulos. Para hacerlo de la manera que os voy a enseñar en el vídeo, debemos tener instalado un programa FTP. Yo utilizo Filecilla y es necesario que lo tengáis. Bien, tenemos una página en producción que está utilizando la versión de Núcleo 7.39. Tenemos un aviso de que tenemos que hacer una actualización porque no es segura esta versión y hay una actualización de seguridad que es la 7.41. Nos vamos a ver esa versión que tenemos disponible y lo primero que tendremos que hacer es descargarnos la versión del core. Es importante que nos miremos las notas de la versión a instalar. ¿Por qué es interesante? Porque aquí nos dicen normalmente, si os fijáis aquí, dice que no es necesario hacer cambios en toda una serie de archivos, que son el .htaccess, este es muy normal que no haya que cambiarlo, en los cambios menores de actualización, el web.config, el robots.txt y el defaultsettings.php. Estos archivos no hay que tocarlos. Vamos a mantener los archivos en el directorio remoto. Aquí tengo los archivos en esta parte del sitio remoto, es decir, lo que tenemos en el servidor, la página web que tenemos en el servidor y en el directorio local, es decir, en el disco duro del ordenador, tengo estas versiones anteriores. Aquí vamos a añadir la 7.41, que es la que nos hemos descargado. Vamos a descargas, nos hemos descargado la 7.41. Vamos a descomprimir, tenemos la 7.41, la eliminamos, abrimos, vale. ¿Qué archivos no son necesarios? Es más, tenemos que eliminar. Sobre todo, importantísimo, el archivo sites. El archivo sites, fuera, lo tenemos que eliminar, porque el archivo sites es donde tenemos toda la configuración de nuestra página, por tanto, esta no la queremos sobreescribir. Y luego, lo que vamos a hacer es eliminar de la copia estos archivos de aquí que no son necesarios. Vale, volvemos a cargar 7.41. Pues vamos a eliminar en el directorio local el .htaccess, que hemos dicho que no es necesario, este, lo vamos a borrar. Nos dice que tampoco es necesario el web.confid. Vamos a buscar... Este aquí tampoco es necesario. Vale, el robot robots.txt está un poco. Lo eliminamos. Y, por último, defaultsettings.ph. Este, en principio, no es un archivo que tengamos aquí, sino que está incluido, este lo tenemos incluido dentro de Sites, por lo tanto, este lo tenemos aquí dentro, en el módulo remoto. Este, como está dentro de Sites, no hace falta que eliminéis nada aquí, sino que se va a conservar, ¿vale? Porque la carpeta de Sites, en el archivo local, la hemos eliminado, por tanto, no vamos a sobreescribir nada. Por lo tanto, ya lo tenemos. Vale, ¿qué hacemos ahora? Pues, nos situamos a nivel de la página, la página pública, y aquí vamos a tener que copiar, ¿vale? toda la actualización del núcleo. Podemos coger todos los archivos y los podemos directamente copiar. Lo vamos a sobreescribir todo, absolutamente todo. Y ahora nos empieza a copiar todos los archivos que tenemos en nuestro ordenador, en nuestro disco local, los empieza a subir y a transferir a el servidor. Nos deberá sobreescribiendo, como vemos aquí, haciendo la transferencia y sobreescribiendo todos los archivos que tenemos en el servidor. O si los irá sustituyendo. ¿Vale? Bien. Mientras tanto. Vale, cortaremos el vídeo aquí y lo continuaremos una vez que hayamos acabado con la cola. ¿De acuerdo? Ya se han copiado todos los archivos que teníamos en la cola. En principio se han copiado correctamente, se han transferido correctamente. Y bien, volvemos ahora a la página. Y vamos a informes, informes de estado. Vamos a cargar la página. Y si os fijáis ya tenemos la versión 7.41 actualizada. Nos pide que hagamos una actualización de la base de datos. Y vamos a que esto sí que no lo hemos hecho, nos queda pendiente. Bien, vamos a continuar. Bien, esto no lo he explicado hoy, lo expliqué en el vídeo de actualización de módulos. Es importante que antes de hacer todas estas actualizaciones pues hagamos una copia de seguridad tanto de la página como de la base de datos por si tenemos problemas y tengamos que volver a recuperar el sitio. ¿De acuerdo? Yo ya lo había realizado por tanto no me he ahorrado de enseñar ese paso pero importantísimo. Tenemos que si recordáis lo que vimos en la actualización de módulos siempre previamente hacer una actualización vaciar cachés poner el sitio en modo mantenimiento y guardar una copia de seguridad del sitio y de la base de datos. ¿Vale? Actualizamos la base de datos Bien, y una vez que ya hemos acabado con la actualización de nuestra base de datos ya podemos poner nuestro sitio otra vez en funcionamiento y si queremos podemos comprobar en informes de estado que ya tenemos la actualización del núcleo correctamente realizada. La tenemos a la 7.41 que es la que queríamos y que el estado de actualización del núcleo de la base ya está finalizado. Y ya está, eso es todo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!